Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estas son las enigmáticas profecías del profeta Daniel. China está reforzando su frontera con Corea del Norte ante la posibilidad de que se desate una crisis de refugiados en medio de continuas tensiones en la península y preocupaciones sobre una posible acción militar estadounidense contra Pyongyang. Según un informe, el área entera está ahora bajo una extensa videovigilancia a las 24 horas del día, incluyendo drones, coches de patrulla y cámaras de alta tecnología. La región fronteriza es altamente estratégica para China. Ya ha visto conflictos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de las Coreas. Un movimiento masivo de norcoreanos a través de la frontera con China es una preocupación importante para Beijing, particularmente por los intensos centros de población chinos no lejos de la frontera. Los analistas indican que un conflicto en la península probablemente daría lugar a que cientos de miles o hasta millones de norcoreanos quisieran llegar a China, una cuestión que ahora es una gran preocupación para Beijing, según el Consejo de Relaciones Exteriores. En marzo, el general retirado del ejército chino, Wang Haiyun, manifestó que era necesario prepararse para una acción militar lo antes posible ante una posible guerra en la península. Una vez que estalle la guerra, también deberíamos considerar la creación de un campamento internacional de refugiados en territorio norcoreano para prevenir la influencia de refugiados norcoreanos, destacó Wang en un editorial en el diario Global Times. Las tensiones entre Pyongyang y Washington han seguido aumentando en medio de recientes afirmaciones de que el régimen de Kim Jong-un parece estar preparado a otra prueba de misiles. RH Noticias